Bajo el título El Mercado Central de Valencia, desde su construcción a su rehabilitación, se ha reunido en una exposición la historia y los trabajos de rehabilitación, llevados a cabo en uno de los edificios más singulares de la ciudad. Esta muestra invita al visitante a recorrer una obra representativa de la arquitectura modernista, objeto de estudio y de la exposición comisariada, por el profesor Francisco Hidalgo. Creo que se ha hecho una intervención respetuosa. No pretendíamos hacer un mercado nuevo. Queríamos el mercado como estaba, manteniendo su pátina histórica, no rehaciendo elementos que no tuvieran más de un 25% de pérdida. Por lo tanto, lo que hemos hecho es respetar al edificio, consolidarlo y mostrar algunos elementos originales que se habían falseado. Como, por ejemplo, un elemento muy interesante que no conoce mucha gente, que son las bóvedas y los arcos del sótano del mercado. La exposición El Mercado Central de Valencia, desde su construcción a su rehabilitación, hace un recorrido gráfico por la evolución del edificio, mostrando sus estructuras arquitectónicas, exhibiendo planos y elementos decorativos originales e incluyendo el montaje de uno de los puestos de venta. Visitando esta exposición de conocer muy bien cuál fue la historia de creación de este espacio arquitectónico tan singular y, desde luego, de valorar también el trabajo que hacen profesionales formados en nuestras aulas, porque todo el trabajo de restauración, que ha durado nada menos que seis años, ha sido desarrollado bajo la tutela de personas que se formaron en la Universidad Política de Valencia. El proyecto del Mercado Central es obra de Alejandro Soler y Francisco Guardia, colaboradores del conocido arquitecto Luis Domenech. Su construcción se inició en el año 1914, pero no incluyó hasta 1928, participando también en su ejecución el arquitecto Enrique Viedma. Tras su reciente rehabilitación, el Mercado Central ha consolidado su continente y ha recuperado la luz y policromía de sus vidrieras y cerámicas. De la dirección de las obras se ha encargado el profesor y comisario de la exposición, Francisco Hidalgo. La exposición viene fraguándose desde hace un par de años, y en realidad es una síntesis de mi tesis doctoral, pero incorporando otro tipo de elementos que me parecían que eran necesarios para hacer más viva una exposición. Luego no solamente vais a ver carteles, sino que vais a ver talleres de restauración de cerámicas, talleres de restauración de vidrieras emplomadas, un puesto original del mercado vendiendo frutas, y documentación original de la planimetría del concurso que se hizo en 1910 para la adjudicación de este proyecto. La muestra se acompaña de una publicación que, bajo el mismo nombre de la exposición, recoge los resultados de la investigación del profesor Francisco Hidalgo. Es un edificio de una época, y actualmente actualizado, pero que toda la historia de aquella época está en este libro magnífico de investigación. La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Historia de Valencia hasta el próximo 15 de marzo. La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Historia de Valencia